Buenas tardes, bueno, para empezar respondiendo a la pregunta de dirección, sí, hoy vamos a ver lo que corresponde a la sección 5.2 y vamos a ver lo más que se pueda, que creo que es suficiente. Bien, antes de empezar exactamente con lo de la 5.2, lo que quiero es comentar algo que se me pasó por alto ayer y es sobre, y es sobre el número de relaciones que puede haber entre dos conjuntos. Entonces, el número de relaciones entre dos conjuntos finitos. Ahí ve, y está dado por lo siguiente. Entonces, vamos a ver, una relación, en resumidas cuentas, es simplemente un subconjunto del producto cartesiano. Entonces, para saber el número de relaciones entre dos conjuntos, yo cooperé a saber el número de subconjuntos del producto cartesiano. Y eso del número de subconjuntos, nosotros ya lo habíamos calculado antes, es la cardinalidad del conjunto potencia, puesto que el conjunto potencia es el conjunto de subconjuntos del conjunto que yo le dé. En este caso, me interesa el número de subconjuntos del producto cartesiano de A y B. Y bueno, esto nosotros ya lo habíamos calculado en su momento, esto es 2 elevado a la cardinalidad del conjunto dentro del conjunto potencia. Y esta cardinalidad de arriba, la vimos ayer, es la multiplicación de las dos cantidades. Entonces, para los ejemplos de ayer, donde el A era de cardinalidad 3 y el B era de cardinalidad 2, entonces el número de relaciones que hay entre ellos, en realidad es 2 elevado a la 2 por 3, o sea, 2 a la 6, que es 64. Entonces son 64 relaciones las que habrían entre los conjuntos de ayer. Y ayer solamente vimos 4, si no me equivoco, de ellas. Bien. Ese era el único comentario que hizo falta de lo de la sección de ayer, la 5.1. Y ya con esto podemos entrar de lleno en, podemos entrar en materia de lo que es una función. Entonces vamos a definir ahora lo que vamos a estar entendiendo por función. Entonces, sean A y B, dos conjuntos de un universo no vacíos. Entonces, una función f de A a B que se denota por f de A a B y a partir de ahora esta notación, incluso desde antes es posible, que ya la han visto, pero es una notación usual para funciones y siempre la van a estar observando de esta manera. Entonces, esta es una relación para, bueno, lo que llamamos función, resulta ser una relación condición, con una condición extra. Una relación de A a B, de A en B en la que cada elemento de A aparece como máximo una vez. Bueno, de hecho, no como máximo, porque de hecho eso no es, lo preciso es, aparece exactamente una vez como primera componente de un par ordenado en la relación. Entonces, pueden ustedes revisar perfectamente los ejemplos anteriores y observar que en las relaciones de ayer es posible que hayan elementos de A que ni siquiera aparezcan en una relación de A a B de A en B es posible que algunos elementos de A ni siquiera aparezcan como en la primera componente de los pares ordenados y es posible que algunos elementos de A aparezcan más de una vez. Entonces, estoy seguro que en los ejemplos que hicimos ayer pueden encontrar ese tipo de casos. Sin embargo, una función y es justo el caso que falta que es cuando cada elemento de A o sea, todos los elementos de A aparecen y cuando aparecen solo aparecen una una vez como primera componente de un par ordenado. Entonces, ya vamos a ver más ejemplos de funciones como tal. Entonces, un poquito de notación adicional es que como ya tenemos una relación entonces, en teoría yo describiría ¿Sí? Lick Buenas tardes podría subir otra vez la pantalla es que estaba haciendo algo y no me fijé cuando la bajó Sí, está bien pero de manera un poco breve porque ya voy a ocupar Bien, entonces si escribimos que el par ordenado A, B está en la función F tratando a F como una relación entonces esto se suele escribir de esta manera y es una notación a la que seguramente están familiarizados se suele se suele escribir F de A igual a B Entonces esta notación que es la usual para relaciones se cambia por esta notación cuando estamos hablando de una función Entonces esto nos permite establecer más lenguaje o más notación para estos valores de A y B Entonces en lugar de llamarle primera componente y segunda componente al en este caso al elemento A o bueno sería al elemento A se le conoce como para imagen de de B bajo F Entonces esto lo que nos dice es que lo que habíamos escuchado antes de en 110 de preimagen e imagen se generaliza también a funciones más generales valga la redundancia Entonces A es la preimagen y por lo tanto el elemento B se le conoce como y ahora si tengo que bajar se le conoce como imagen de A bajo F o algunas veces en lugar de F se le dice mediante F pero es exactamente lo mismo Ok en este momento solamente la definición la cual ya discutimos y luego un poquito de notación en lugar de colocar el par ordenado que pertenezca la relación F que en este caso más que relación es una función lo escribimos de esta manera y al elemento A se le conoce como preimagen y al elemento B se le conoce como imagen Bien entonces hay una observación que podemos hacer respecto a la definición y es que si llegásemos a tener esto si por alguna razón sucediese esto en nuestra relación F es decir que hayan dos pares ordenados con la misma primera como la misma primera componente entonces la conclusión es que B tiene que ser igual a C es decir si aparece repetido o si tenemos dos pares ordenados aparentemente distintos que pertenecen a F entonces la conclusión es que en realidad no son distintos son el mismo eso es prácticamente la la conclusión que si hay dos pares ordenados aparentemente distintos que están en la función en realidad no son distintos tienen que ser exactamente el mismo y si habíamos supuesto que eran distintos entonces es una contradicción y probablemente estuviésemos buscando algún argumento por contradicción en ese caso entonces eso ya es parte del del análisis que se esté haciendo pero esta conclusión siempre es cierta eso es directamente de la definición así que como es directamente de la definición de hecho es un sí solo sí pero de la parte de derecha izquierda es bastante trivial porque si B y C son iguales entonces estas dos cosas son lo mismo así que claro que los dos van a pertenecer a F lo más importante era de izquierda derecha por eso lo escribí así bien y ahora vamos a ilustrar el concepto de función con un ejemplo ok entonces consideremos el conjunto A o sea si A es igual a 1 2 y 3 como conjunto que B sea las letras X Y Z y W una pregunta si B y C fueran distintos no sería función correcto en ese caso no sería F una función seguiría siendo una relación pero ya no una función por justamente esta parte de aquí entonces ya hay una componente o un elemento de A que aparece dos veces como primera componente de un paro de pares ordenados entonces ya no podría ser función es correcto bien entonces tenemos los conjuntos A y B y tenemos la relación F dada por estos pares ordenados que bueno es una relación puesto que las segundas componentes están en B y la primera componente están todas en A entonces vean que aquí esta relación tiene la particularidad de que cada uno de los elementos de A aparece exactamente una vez aquí y los elementos de B aquí no hay restricción estos pueden repetirse estos pueden no estar todos y hay prácticamente libertad en eso ok entonces en esencia cumple todos los requisitos de ser una función entonces vamos a concluir que tenemos que F es una función de A B ahora pero si definimos este par de relaciones R1 que sea 1W 2W 2X y 3X esta no es función ¿por qué? porque el 2 está repetido es decir el 2 es un elemento de A que aparece dos veces como primera componente y si tomo esta otra que sea 1W y 2X esta tampoco sería función porque no están todos los elementos de A entonces esas son prácticamente las únicas dos formas de que una relación no sea función que aparezca un elemento de A repetido más de una vez y que no aparezcan todos son en esencia las dos posibilidades entonces no es función pero si son relaciones ok ahora hay un par de definiciones adicionales a los conceptos de función son definiciones que seguramente en el curso de 110 se platicaron un poquito y bueno aquí la volvemos a comentar básicamente porque se generalizan entonces para la función f de A en B vea que aquí ya ni siquiera estoy definiendo los conjuntos ya estoy suponiendo que lo puedo definir y así uno se va adaptando ya aquí no ocupo decir sean A y B conjuntos luego defino la función y así y simplemente digo para la función f de A en B A es el dominio perdón se me pegó esto A es el dominio de F y B es llamado el codominio de F entonces ahora además de esos dos el subconjunto de B en el que bueno que consiste en los elementos que aparecen por lo menos una vez en F en sí es como segundas componentes en los pares ordenados de F pero voy a decirlo aparecen por lo menos una vez en F porque F ya es una relación que tiene sus pares ordenados entonces se le conoce como rango y se suele denotar así como F de A entonces es como que yo es como que yo viniera agarrar a mi conjunto A lo evaluar en la función F y fuera recolectando todos los valores que me van saliendo de B todo eso lo meto en un conjunto ese conjunto es el que se conoce como rango y pues como todos los elementos que iba agarrando eran de B entonces ese rango es subconjunto de B o sea que ya puesto en símbolos aquí como una pequeña observación solo para resaltarlo es que F de A es un subconjunto de B entonces estas son tres definiciones que muy seguramente ya habíamos escuchado alguna vez y ahora las estamos adaptando un poco más a nuestro contexto de teoría de conjuntos ok entonces estamos ahorita en la plena capacidad de comentar algo y es que cuál sería el número de funciones que uno puede formar el número de funciones que se pueden formar de A a B y obviamente siempre que entramos en discusión con respecto al número de algo automáticamente suponemos que A y B son finitos entonces vamos a ver cómo formamos una función como tal entonces una función lo que hace es ir tomando cada uno de los valores de A y le asigna un posible valor un valor de los de B entonces si los pongo aquí como lista voy a tomar el ejemplo anterior si pongo aquí como lista el 1 2 y 3 esto sería mi conjunto A lo voy a poner aquí en un círculo para denotar el conjunto nada más y aquí tengo B XYZW entonces prácticamente ¿qué es lo que hace la función? F la función F que voy a colocar acá pues va a tomar el 1 y le va a asignar uno de estos valores entonces lo va a asignar por ejemplo a Y pero en sí podía haber sido a cualquiera entonces ¿cuántas posibilidades tenía para este 1? tengo 4 ok luego la función F agarra el 2 y le asigna un valor de B y como los valores de B pueden ir repetidos pueden no estar todos entonces puede ir a cualquiera puede ir por ejemplo a X pero en definitiva el 2 tenía 4 posibilidades o en cambio para el 3 y de nuevo sigo teniendo las 4 posibilidades puede ser cualquiera y digamos que la puso aquí en Z podría haber ido de nuevo a X o a Y eso no importa pero digamos que lo mandó a W entonces en resumidas cuentas lo que quería que analizáramos era que a cada elemento de A le puede corresponder cualquiera de los de B entonces cada elemento de A tiene cardinalidad de B posibilidades en este caso sería 4 entonces si hacemos la regla del producto para ese caso entonces este esta cantidad sería y lo voy a poner colocar por aquí la cardinalidad de B elevado a la cardinalidad de A en este caso en este ejemplo se comprueba puesto que habíamos dicho que era 4 por 4 por 4 eso es 4 elevado a la 3 4 son los elementos de B y 3 son los elementos de A entonces de ahí se puede extender el análisis para más conjuntos o conjuntos más grandes por decirlo así o de forma general bien entonces ya sabemos cuánto cuántas relaciones puede tener sabemos la cardinalidad del sabemos la cardinalidad del producto cartesiano sabemos cuántas relaciones pueden haber sabemos cuántas funciones pueden haber entre dos conjuntos finitos bien ahora habíamos dicho de que es posible que las funciones vayan a al mismo o sea que dos valores de A pueden ir al mismo valor de B por ejemplo acá tengo que el 2 va a X y el 3 se asocia con X también entonces cuando eso no sucede cuando suceden cosas como la ilustración de aquí donde cada elemento va a un valor de B diferente eso sigue siendo una función y además tiene un nombre característico entonces eso es lo que define una función inyectiva o también llamada 1 a 1 que en algunos casos simplemente lo escriben así porque se lee justo igual que 1 a 1 1 a 1 yo tengo una pregunta si yo he visto en libros que definen una función cuando por ejemplo si usted en el A tiene exactamente una salida para otro componente en B pero en este caso usted dijo que si al 2 se le puede asignar dos veces bueno pues no al 2 pero o sea si usted al 2 le asigna X y al 3 le asigna X sigue siendo función correcto sigue siendo función y la explicación que tienen esos libros que dicen que no hay función cuando eso pasa porque en qué aspecto lo toman no probablemente quiero suponer que el libro está bien y que no hay ningún error pero probablemente lo que está diciendo es que este tipo de situaciones como la que voy a agregar aquí estas no pueden ocurrir en el caso de que el 2 sea asignado a dos valores diferentes ya ya si eso exactamente eso era ah perfecto si esas cosas no pueden suceder en una función un mismo valor de A no puede ir a dos diferentes de B sigue siendo una relación pero ya no sería una función pero si muchas gracias listo pero si definimos la función F como está en rojo ahí no hay ningún problema listo entonces bien vamos a concretar la definición de función inyectiva o función uno a uno entonces una función F de A en B se denomina uno a uno de nuevo a veces eso lo escriben así para serlo más corto o inyectiva que es el nombre propio de la propiedad el ser inyectiva si cada elemento de B aparece aparece como máximo como máximo una vez como imagen esto esto que quiere decir bueno que yo tengo mi noción de función igual como la venimos hablando pero ahora yo tengo que asegurar que cada elemento de B aparece como máximo una vez o sea no estoy obligando a que todos aparezcan una vez pero estoy quitando las repeticiones porque no pueden haber dos ni tres ni ningún valor más entonces puede ser que los elementos de B aparezcan una vez o ninguna en este caso como lo tenía aquí considerando solo las flechas en rojo este es un ejemplo de una función inyectiva porque cada valor de B aparece como imagen exactamente una vez perdón a lo más como máximo una vez el X aparece como imagen únicamente de dos el Y aparece como imagen únicamente de uno el Z considerando solo las flechas en rojo no es imagen de ningún valor de A eso está permitido aquí y el W aparece como imagen de tres y solamente de tres entonces cada uno de estos valores de aquí aparece como imagen máximo una vez entonces ese sería un ejemplo así rápido de una función inyectiva para asociarlo vamos a ilustrarlo un poquito más entonces vamos a hacer tres ejemplos aquí primero cf una función que va de los reales y deja valores dentro de los reales y esa función es tal que la imagen de un valor x resulta ser tres veces x más siete es una función usual de las ciento diez y aquí pues vale aclarar de que x estén los reales de que estos x que tomo aquí son los reales aunque podríamos no colocarlo porque ya dijimos esto pero bueno entonces esta función resulta ser inyectiva entonces vamos a ver por qué entonces resulta que en general para probar que f es inyectiva usamos el siguiente hecho sé que en general lo que vamos a hacer lo que se tiene es lo siguiente que si tenemos f de f de a b entonces si yo tengo a 1 y a 2 dos elementos de a y resulta que sus imágenes son iguales entonces los las pre imágenes van a ser iguales eso tiene sentido porque si estamos diciendo que los valores de b solo aparecen como máximo una vez si hubiesen dos valores que van al mismo y aparece como máximo una vez entonces esos dos valores tendrían que ser iguales entonces es como reinterpretando la definición entonces vean que es lo usual esto es equivalente a tener que f es inyectiva todo lo que está escrito aquí por eso lo puse en general entonces la idea es proceder por contradicción no es necesario se puede probar exactamente esto pero proceder por contradicción es una idea que casi siempre funciona cuando cuando la función es inyectiva y sería suponer que a 1 es distinto de 2 y que son iguales las imágenes y llegar a una contradicción entonces todo esto es en general ahora para este ejemplo perdón para este ejemplo yo digo sean x y y reales distintos tales que f de x se iguala f de y entonces que sucede bueno f de x tengo que es 3x más 7 y esto es igual a f de y que sería 3y más 7 entonces si yo empiezo a hacer simplificaciones en esta igualdad entonces yo tendría que puedo cancelar los 7 lo cual me deja 3x igual a 3y y puedo dividir entre entre 3 quedándome x igual a y esto es una contradicción que surge literalmente de que supusimos que son distintos entonces por lo tanto f es inyectivo o es 1 a 1 igual pudimos haber empezado sin decirlo sin decir que son distintos y haberlo concluido concluido aquí que son iguales entonces esto en este caso funciona de las dos maneras por contradicción o de manera directa pero podemos llegar a la conclusión de que f es inyectiva entonces para recapitulando y dejándolo más claro quiero que quiero que se mezcló un poco si procedo por contradicción supongo que son distintos pero mantengo que las imágenes son iguales entonces hago el procedimiento y llego a una contradicción que perfectamente puede ser que las imágenes al final son iguales eso puede ser perfectamente una contradicción porque digo son distintos son iguales entonces mi suposición de que eran distintos es falsa así que tienen que ser iguales por lo tanto la función es uno a uno porque cumple esto la otra posibilidad es haberlo probado de manera directa y es tomar dos valores en este caso x y ahí no hubiese dicho que son distintos simplemente digo x y reales que cumplan esto entonces voy desarrollando el mismo proceso y llego a que x es igual a y entonces cumple exactamente esto partí de esta igualdad y llegué a que las preimágenes serán iguales entonces tiene que ser inyectivo cualquiera de esos dos métodos funciona yo prefiero usar por contradicción pero en algunos casos es verdad que se puede utilizar o se puede hacer proceder de manera directa bien entonces esta función es uno a uno es inyectiva en general toda función de la forma ax más b las rectas que se miraron en 110 son inyectivas pero no es la única también x a la 3 era inyectiva también tangente de x es una función inyectiva entonces vamos a ver no perdón tangente de x no porque esa se va repitiendo bueno vamos a ver otra función inyectiva de las que ustedes podrían conocer así la función exponencial es inyectiva la función logarítmica es inyectiva la función raíz cuadrada es inyectiva la función x al cuadrado no es inyectiva y eso lo podemos ver rápidamente tengo f de los reales a los reales tal que f de x al cuadrado f de x que sea x al cuadrado entonces f no es inyectiva y ahora ¿por qué? bueno yo tendría que poder encontrar dos valores distintos cuyas imágenes sean iguales y pues yo sé que perfectamente podemos llegar a la conclusión de que tenemos que f de 1 es igual a f de menos 1 ambos al cuadrado dan 1 pero 1 no es igual a menos 1 eso es suficiente para decir que ya no es inyectiva pero para poder salvar por decirlo así esa función podemos cambiar el dominio si yo digo que f va de los reales positivos a los reales tal que f de x sea x al cuadrado entonces f es inyectiva aquí sí y pues ustedes lo pueden comprobar pueden hacerlo de manera directa pueden hacerlo por contradicción pero pueden probar que es inyectiva de manera muy similar a como hicimos con la primera y bueno y así pues hay otras funciones que que no son inyectivas hay funciones seccionadas sí sí pero depende cómo se seccionen porque aún así pueden haber funciones seccionadas que sean que sean inyectivas o puede ser se pueden construir funciones seccionadas que no sean inyectivas también porque al final las funciones seccionadas lo que tienen es que uno las va definiendo por partes entonces esas son de hecho un poco más complicadas de ver pero no tienen nada de especial o sea pueden ser inyectivas pueden no ser inyectivas igual de aquí cualquier tipo de funciones las que hayan visto sé que estamos en la plena capacidad de poder decidir si son inyectivas o no con estos argumentos que vimos bien ahora veamos un ejemplo no con funciones de las que siempre hemos utilizado sino con funciones discretas se llaman que son funciones con una cantidad finita de incrementos entonces digamos que A es 1, 2, 3 y que B es 1, 2, 3 4 y 5 entonces si F es igual a esta relación y G es esta relación de aquí esta pues aunque parecen funciones y bueno de hecho estas son funciones ¿verdad? cada elemento de A aparece exactamente una vez pero hay una de estas dos que es inyectiva y la otra no aquí tenemos que F es inyectiva porque todas las componentes todas las segundas componentes todos los valores o las imágenes de A todos los valores de B aparecen máximo una vez el 1 aparece una vez el 2 ninguna el 3 aparece una el 4 aparece una y el 5 ninguna todos aparecen máximo una vez así que además de ser función es inyectiva pero G es función pero no inyectiva no es 1 1 ¿por qué? porque hay un elemento en este caso el 3 que aparece más de una vez como segundas componentes entonces no es inyectiva ahora si ustedes han notado aquí y lo vamos a hacer como una observación en este punto y es que siempre que tenemos siempre que hemos reconstruido estas funciones inyectivas así con conjuntos pequeños y de hechos finitos y tenemos una función F de AB inyectiva entonces en los dos casos que hemos hecho sucede que la cardinalidad de A o el número de elementos de A es menor o igual al número de elementos de B pueden ser iguales sí pero el conjunto A no podría tener más elementos que B la pregunta es por qué bueno si bueno es algo que lastimosamente no alcanzamos a ver pero se llama principio de las casillas es una técnica en combinatoria y pues básicamente dice que si yo tengo más lugares perdón si yo tengo más objetos que lugares entonces algunos se tiene que repetir concretamente lo que dice es que si si tenemos cierta cantidad de objetos si tenemos por ejemplo n más uno si tenemos n más uno objetos le vamos a colocar en n posiciones es seguro que tiene que haber una posición con dos elementos en el ejercicio cuatro que función concluyó que no era inyectiva porque ambas tienen que inyectiva es cierto pero no inyectiva me faltó aquí gracias es la función g perfecto gracias listo gracias a usted bien entonces básicamente ese principio que les comentaba el principio de las casillas me dice que si yo tengo más objetos que que el lugar en donde colocarlos algunos se tiene que repetir y si se repiten los debe entonces no puede ser inyectiva entonces la justificación pues por el momento queda un poco vaga porque no estudiamos a fondo eso pero por pero por ahí está justificado lo importante es que sepa más o menos la el porqué yo estoy intentando aquí hacer que la clase sea lo más completa entre comillas posible dentro de lo que cabe dentro de lo que teníamos previsto bueno lo último que quiero que veamos porque ya prácticamente ya no tenemos tiempo ni ni más clases verdad solo va a quedar mañana pendiente de los ejercicios de todo lo que vimos esta semana y pues esta definición es la de imagen de un conjunto entonces nosotros ya vimos que es la imagen de un valor en específico de un elemento de A pero que pasa si tomo un conjunto entonces si tenemos una función F de A B es una función y el conjunto A sub 1 es un subconjunto de A entonces si nosotros escribimos F de A 1 es decir la imagen de este conjunto A1 eso no es nada más que los B están aquí tales que B es igual a la imagen de algún elemento en A esta es una forma de verlo y la otra que también es válida es decir son los F de A tal que A pertenece a de hecho aquí me faltó algo no son exactamente A sino que son A1 porque es la imagen de A1 y aquí también o sea que la imagen de un conjunto no es nada más que tomar todas las imágenes de cada uno de los elementos de dicho conjunto entonces y a F de A1 se le conoce como imagen de A1 bajo F o mediante F y pues para terminar eso lo vamos a dar un ejemplo para que esto no quede en el aire y que no solamente quede así como una definición un pequeño ejemplo vamos a desarrollar acá entonces sean A igual a 1 2 3 4 y 5 y B W X Y Z los temas de hoy van a venir en el examen como les decía todo lo que estamos viendo va todo lo que vimos dentro de estos cuatro días va a salir en el examen y les comentaba que lo del capítulo 5 va a tener un menor peso porque está más cerca del examen y se vio en menor cantidad de tiempo pero sí entonces simplemente no esperen que este tipo de estos temas sean los principales del examen sino que van a salir pero en menor medida entonces tenemos estos dos conjuntos y sea F de A en B o de A a B entonces de entrada lo que podemos concluir antes de antes de cualquier cosa es que como A tiene más elementos la función no puede ser inyectiva pero eso es como comentario ya desde ahí sabemos que no es inyectiva pero está dada por 1W 2X 3X y ahí ya está que no es inyectiva hay un X hay un valor de B que aparece dos veces 4Y y 5Y bueno de hecho aquí por falta de uno tenemos dos valores de B que aparecen más de una vez entonces esa es mi función entonces para el conjunto A1 que es simplemente 1 el conjunto que tiene el 1 para el conjunto A2 que es 1 2 y para el conjunto A3 perdón para el conjunto A3 dado por 2 3 y 4 tenemos que F de A1 es el conjunto de todas las imágenes de bajo F de los elementos de A1 en este caso A1 solo tiene un elemento así que este conjunto que estoy formando aquí consiste en la imagen de 1 nada más o sea W y esa es toda la imagen de A1 ahora la imagen de A2 es el conjunto de todas las imágenes de los elementos de A2 o sea que ocupo las imágenes de 1 y de 2 entonces la imagen de 1 es W la imagen de 2 es X F de A3 son las imágenes de 2 3 y 4 entonces la imagen de 2 es X la imagen de 3 es X pero ya estaba así que no lo coloco de nuevo y la imagen de 4 es Y y bueno si ahora vengo y digo el rango o sea la imagen de todo el conjunto la imagen de todo el conjunto A serían todos los valores que aparecen aquí o sea la imagen de 1 la imagen de 2 la de 3 que ya está la de 4 y la de 5 que ya está ese sería mi rango y las demás mis imágenes de estos conjuntos entonces esa es la noción de imagen en lugar de solo ser un valor es un conjunto de valores que corresponden a las imágenes de cada uno de los elementos del conjunto el que está dentro de la función entonces prácticamente hasta aquí vamos a dejarlo y por último solamente voy a hacer el comentario de que a los los que son de matemáticas si les recomiendo luego de terminar la clase estudiar si por cuenta propia el capítulo 5 y pues si como todavía me siento así un poco en deuda por decirlo así si me escriben en algún momento con alguna duda de ese capítulo 5 ya después de la clase yo perfectamente les contesto sin ningún problema y para los que son de sistemas hay una sección específico que les recomiendo bastante leer y es la 4.2 de hecho la de matemáticas también es la 4.2 de relaciones de recurrencia puesto que hay muchos programas de muchos programas que uno hace muchos códigos que utilizan funciones de recurrencia funciones recurrentes y pues tener una teoría sobre eso también ayuda bastante y creo que dentro del capítulo 5 hay una sección adicional que también es bueno que la lean los de las dos carreras que es sobre los órdenes de las funciones pero déjenme ver eso está en la sección sí en la sección 5.7 que se llama complejidad computacional eso es para medir qué tan rápido puede puede funcionar una una función que ustedes programen en la en la computadora para tener una idea del orden o de qué tanto podría durar ejecutándose una función puesto que es posible que si usted realiza una función que hace por ejemplo un millón de ciclos for seguramente no va a terminar en un segundo como los programas usuales probablemente termine luego de varios minutos o incluso dependiendo de la complejidad que es de lo que trata esa sección puede tardar hasta días entonces sí les recomiendo a los de sistemas ponerle especial énfasis a las secciones 4.2 y 4.7 y a los de matemáticas esas dos más todo el capítulo 5 entonces eso como como comentario y porque son las cosas que prácticamente no se alcanzaron a ver por falta de tiempo pero bien entonces con eso dicho yo espero que al menos lo que se descubrió se haya entendido lo más posible espero que mis explicaciones hayan sido lo más claras posibles si no cualquier comentario que ustedes quieran hacer ustedes pueden hacerlo vía por correo yo lo voy a recibir a bien no me voy a tomar nada mal de lo que me digan así que yo perfectamente acepto sus sus comentarios porque eso me ayuda a mejorar cualquier cosa y respecto si mañana vamos a tener el repaso eso sí pero el cierre oficial entre comillas de la clase es hoy entonces yo espero haber cumplido sus expectativas y de ahí solo nos resta el examen y las revisiones entonces ánimo con ese examen estudien todo lo que puedan y para mí fue un gusto haber trabajado con ustedes sí la nota del segundo parcial ya la estudió aún no esa la voy a tener ahorita en el fin de semana ok bueno gracias sí la tarea va a quedar como la mencioné hace dos días y listo y gracias a ustedes también si es una lástima haber juntado todas estas tres parciales juntos porque sí son parciales que individualmente a veces ha sido muy bonito tratarlos pero es lo que nos va tocando bien entonces vamos a cerrar aquí la clase y lo voy a vamos a ver mañana recuerden que es de dos a cuatro hay los que pueden igual va a quedar subido listo que tengan feliz día gracias por todo igual gracias feliz día feliz día